Abandona por un segundo la referencia y ahí Tuzio aprovecha esa ventaja y le gana. Otra vez por arriba se viene independiente, ya le cabeció dos veces Tuzio. Arrasin en su propia área, parece estar enchufado el Rolfi. Montenegro, Rodríguez que va... Puzzi, 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 Puzzi. ¡Gol! 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 ¡De Independiente! Puzzi, Puzzi, Puzzi. ¿Quién es? Puzzi Neri. Dice que Independiente le está ganando, sí. Le está ganando en tres minutos y medio a la Academia por 1 a 0. Puzzi Neri ya tiene un gol de cabeza que entró en la historia del rojo, aquel contraboca en la apertura 2002. El tiempo y este partido dirán si este ingresa también en el álbum. Centro de Montenegro enroscado con comba hacia adentro. Campagnolo no abandona el área chica. Había dos contra uno y el que menos saltó para conectar la pelota a Puzzi Neri es el que... Quiere gritarlo, quiere gritarlo. Montenegro, 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 Montenegro. Cantalo, Cantalo, Cantalo. No, 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 no. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez va al penal. Invasión. Invasión de Ríos, señala Valdázar. Avísenle, Asman, que el penal se patea nuevamente por invasión de zona. Se toma la cabeza el arquero de Independiente, Fabián Asman, que está fuera de su área. Santoro otra vez se toma la cabeza. Debajo de nuestra cabina, la familia de Montenegro no quiere mirar. El Rolfi quiere el segundo. El Rolfi quiere cantarlo. Antes fue a colocar. Ahora, Montenegro, 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 Montenegro. Cantalo, 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 Cantalo.